Si estamos hablando del rejonecimiento vaginal, tenemos que hablar básicamente de dos áreas, la parte interna y la parte externa. ¿Qué queremos con este rejonecimiento? Que la mujer se sienta mejor con ella misma, que se empodere de su sexualidad. La parte interna logra estrechar la vagina para que de esa manera durante la relación sexual haya más fricción en la pared anterior de la vagina y haya más gratificación sexual tanto para ella como para él. Y la parte externa trata es de ya sea rejuvenecer los labios menores, que es donde normalmente no nos salen pelos, o labios mayores que normalmente nos salen pelos pero nos quitamos esos pelos porque se van alargando o se van desinflando con el tiempo o en algunas mujeres puede ser simplemente lo que decimos una cirugía funcional, porque quiere decir que cuando los labios están muy largos las mujeres se pueden pellizcar con la ropa interior, se pueden pellizcar con el ejercicio, con la bicicleta, hace aparecer llaguitas y también podemos ayudarle para que esto no suceda en estas mujeres. Bueno, las pacientes que son candidatas para un rejuvenecimiento vaginal, tenemos aquellas mujeres que normalmente han tenido hijos y durante su embarazo esa vagina ha descendido y hace que no se pueda estrechar igual. Esas mujeres son las pacientes que van a querer ese rejuvenecimiento vaginal. Interno, y si estamos hablando de la parte externa, normalmente son mujeres más jóvenes que simplemente tienen los labios muy largos por herencia o porque no se sienten bien con esos labios, o ya mujeres de más años que se nos van desinflando con el tiempo, perdiendo, digámoslo, su grosor y también aquellas mujeres que simplemente no se sienten cómodas en su intimidad por esos labios largos, que repito, pueden ser ya más mayores. Si estamos hablando de un rejuvenecimiento vaginal interno, las recomendaciones posoperatorias van a ser que no se utilice ropa interior apretada, ni blue jeans de talle alto, más o menos por una primera semana, ocho días. Y posterior a esto, ya la mujer puede usar cualquier tipo de ropa. También los primeros ocho días debe tratar de que el área genital esté aireada porque entre menos secreción o menos húmeda esté el área, más rápido me va a sanar esa área. Y por supuesto, no tener relaciones sexuales o ejercicio extremo el primer mes o mes y medio después de la cirugía. Si estamos hablando de un rejuvenecimiento vaginal externo, o sea, trabajar la parte externa, entonces podemos decir lo mismo, no usar ropa apretada, ¿sí? Tener el área aireada y en cuanto al ejercicio de las relaciones sexuales puede variar entre dos semanas o hasta más o menos cuatro semanas, dependiendo cada caso particular.